Cierre plano para el IBEX 35 que solo ha sido capaz de subir un 0,01% y situarse en los 10.881 puntos. Es lo máximo que ha podido hacer el selectivo ya que Banco Popular ha caído un 18%, la mayor caída registrada por la entidad. El banco nunca ha facilitado fechas oficiales pero se estimaba que el 10 de junio acababa el plazo para presentar ofertas. Sin embargo, ayer informó que ampliaba este plazo hasta finales del mes de junio debido a que no había ofertas de interés. Además, desde Bruselas anunciaron que la entidad podría necesitar ayuda. Este jueves, el banco presidido por Emilio Saracho ha vendido casi el 49% de Targo Bank. A pesar de esto, Banco Popular no levanta cabeza. En el lado de las subidas, Indra ha sido quien ha liderado los avances después de subir casi un 5% tras recibir un buen informe de JP Morgan. En la parte alta de la tabla ha estado acompañado por Ferrovial y por Melia Hoteles que han registrado subidas de casi el 2%. En el mercado del viejo continente se ha impuesto el signo verde, así como en Wall Street que cotiza con moderadas subidas a la espera de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie si se desvincula del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El mes de junio está marcado por dos grandes referencias macroeconómicas. La reunión del Banco Central Europeo, que se celebrará el próximo 8 de junio, y la reunión de la Reserva Federal, la FED, que será el 14 de junio y que tiene altas probabilidades de que anuncie una subida de tipos de interés. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. ¡Gracias!